Telefitución Telefise Tsk Tranquila, tranquila Tranquila Ya, tranquila Ya pasó Tranquilo, duerme Duerme, preciosas Duerme Ya Ya Pero pasó Ven, Olivia, ayúdame Agarra la cartera Búscale el celular El Pablo se la rompe el corazón Cuando sepa que su pobre Nancy Le puso el gorro con Luis A ver, pero no entiendo ¿Tú quieres molestar a Pablo o estás haciendo esto por María Paz? No entiendo Tú no entiendes nada Ella también te engañó Tenemos que vengarnos de Pablo también Ya Búscalo acá, en la chaqueta Quiero que le mandes un mensaje a María Paz Y que le diga que nos queremos ver urgente Que ella tiene un secreto que le quiere decir Y que no lo puede guardar más Que se venga ahora Bien Bien, 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 bien Todo resulta muy bien ¡Búscale! ¡Búscale!